Cuando ves un perrote ¿Qué lo puedo acariciar? El señor del gas Cuando se te cae la coca Cuando está ocupado el baño Cuando solo hay un baño y está ocupado Cuando pides envío especial Oye, qué rápido llegó un paquetería Qué bueno que pedí el envío especial Mi papá cuando llega septiembre Cuando estoy aquí iba llegando septiembre Ay, mi papá Ey, 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 con el señor no La tarea de mi compa Cuando te echan aventón Ay, mi cuerpecito Ay, mi cuerpecito Por tu culpa se nos fueron los globos No, ya No No Cuando le pides una toalla a tu hermanito Cuando le pides una toalla a tu hermanito Dame Elías ¿Qué? Esta no Flores femenina No No Esa no es toalla femenina ¿Por qué tiene ¿Por qué tiene flores? No, mi amor Esa no 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 Cuando vas al gym de barrio La pijamada real Cuando te regañan Sé que me moriré sin ver a ningún otro jugador marcar 900 goles Esta es la cara de un hombre que acaba de hacer historia de un tipo que tuvo la mirada fija en el mismo objetivo Mi hermana en la carretera Aquí haciéndole el día a los traileros preciosos hermosos en un jueves Adrián, voltéatela a ver Una Dos Tres Cuando limpian bien los vidrios Hola 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 Cuando andas de celosa Síguele hablando a mi novio y así te va a ir Cuando tu compa no perdona Bueno, ¿y quién pidió pollo? Uy, hermosas ¿Para dónde van tan solitas? A la piscina Uff Defilando un vestido de baño ¿Me invitan o qué? Un vestido Cuando compras la Luis Víctor Qué hermosa te ves, mi amor Mi balsa, Luis Víctor ¿Tu balsa qué? ¿Qué? La queso, adiós Cuando llegue el 15 de septiembre ¡Sale y bale! No, no, no Tú no lo Ay, mi cuerpecito Ay, mi cuerpecito Cuando vas a la barber Entonces, ¿cuántos dedos vas a querer? Dos dedos atrás Pero en el pelo, gordo ¿Ajita se la sacó? No, ya, ya ¿Cuándo haces la tarea con tu hija? Y luego, para ahí tu lado Mira Acá, fíjate Y luego, hasta acá Y enseguida va la cuegrita Cuando estás en problemas Cuando tienes el refri lleno Cuando vas a ver a tu novia La decepción del partido ¿Qué tienes que decir? Bien mal jugado Mucha falta Muchos errores Todos afuera Patachocas Algo que quieras agregar Cuando te prestan desodorante Se puso blues Pensando que era desodorante Me dijiste que era desodorante Me dijiste que era desodorante Me dijiste que era desodorante Cuando despiertas a tu hermana Cuando le haces una pregunta a tu abuelito Le hablo del clima a mi abue Mi abue ¿Está nublado, mi abue? ¿Cómo que va a llover? Ya sabe ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe ¿No? ¿Tú p*** ¿Qué vas a ver? Yo sí sé ¿Quién sabe? Cuando tienes malos vecinos Y como son tus vecinos HDP Venga, 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 primo Cuando sube la gasolina Sí, por favor Cuando tu mamá es forzada Tu comadre la más forzada Los par de tres de temo ¿Nunca tuvieron un... ¿Qué pasa? ¿Nunca tuvieron un maestro acá? ¿Pasadón de lanza? Y tú contestas así como No, la verdad es que no Bueno, la otra vez estaba en el colegio Así es Bueno, es que depende Para ti que es un maestro malo Cuando llueve en mi ciudad Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una comida he visto O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Yo les respondería Y conversaría Cuando orinas para atrás Cuando tu compa dice Que él orina para atrás La hora de entrenar ha llegado Es tiempo de estirar esos músculos Y llevarlos a romper nuevos límites Cuando te quedas pensativa ¿De dónde Vendrá la palabra pantalón? Pantalón Pantalón Que va de la panza Del talón No mames Cuando sales con tu novia Cuando eres fan de Alfredito Romántica Romántica Mis socios López Tolivas Mejor aclárame Que dirán Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya me olvidas Dijas tu puta madre Que contestarás Cuando le pagas La cuenta a tu compa Oye güey ¿Cuánto fue Lo de ayer güey? Ah no güey No te preocupes Nada más Cuando te dan baño Los planes con tu hijo Ya Ya me rindió Te salió Te salió Cuando te ves malandrín Provechito Hola Hola Oye mira La verdad Te me hace un poquito malandrín ¿Te puedes asustar el lugar? Cuando te piden Playera blanca Nos invitaron a jugar Y nos pidieron Playera blanca ¿Pollera blanca? ¿La del varela? La del varela La del coco Por fin un niño Sin celular Cuando tienes otra vida Cuando cargas tu celular Cuando te llevan a las miches ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está bajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN